Hola amigos de YouTube, soy Simmigo Shadon y así es chicos como ya le dieron el título del vídeo en esta ocasión vamos a ver las novedades que nos trajo este segundo capítulo de Whatsapp Free Fire con la próxima actualización. Así que chicos sin nada más comenzamos Y bueno chicos una de las novedades que estaría llegando con esta próxima actualización serían las tienditas que estarían cayendo en forma de airdrop. Vale algunas cosillas que se estarían manejando serían chaleco y casco nivel 4, chips M4 no estoy muy seguro pero bueno otra duda que tengo es que si van a seguir estando en los mismos lugares o estas van a ser aparte. Pero bueno chicos vamos a estar comprobando en el día de la actualización. De ahí chicos otra cosa bastante novedosa serían estos utensilios estas cositas los cuales van a ayudar a mejorar la durabilidad de chaleco y casco vale eso creo que está bastante bastante interesante y bueno también el día que esté llegando la actualización vamos a estar probando eso porque se me hace algo bastante interesante imagínense un chaleco y casco con esto va a estar rotísimo vale aquí creo que penetración de armadura serviría muchísimo ese atributo. De aquí chicos otra novedad que estaría llegando es que ahora vamos a desechar las cosas o vamos a tener la oportunidad de desechar las cosas de dos formas una en donde tú elijas desechar todo o elijas desechar por partes vale por ejemplo acá está dos partes y cuando elegimos desechar por partes se nos permite en este caso el ejemplo de las balas desechar cuántas balas quieres desechar creo que eso está bastante interesante a veces necesitamos desechar una o dos balas y bueno esto creo que está bastante bien. De ahí chicos también dice que va a haber algunos cambios en el puntaje de clasificatoria con respecto a los puntos de resurrección donde prácticamente aquellas personas que sean resucitadas estarían recibiendo menos puntos y aquellas personas que estén resucitando recibirían un poco más de puntos. ¿Qué les parece esos cambios? De ahí chicos va a haber algunos cambios en lo que sean armas en la pistola curativa apuntaría automáticamente a nuestros compañeros y chicos va a ver lo que sería algunos cambios va a haber algunas mejoras para la MW lo que sería menos mejoras o un poco de vamos a llamarlo así bufeo en lo que sería la vector y la granada la vector la entiendo pero la granada realmente no sé por qué creo que estaba bastante bien pero bueno chicos es Garena y está haciendo los cambios que ellos creen esta opción está bastante interesante lo personal me gusta muchísimo que ahora vas a poder repetir tus partidas las vas a poder grabar y después vas a poder o vas a tener la opción de revivirlas otra vez creo que eso está bastante bien esto va a depender muchísimo del almacenamiento de tu teléfono del tipo de teléfono y tal pero creo que para aquellas personas que puedan creo que está bastante bien al menos han comprado una tarjeta SD cosas así creo que está bastante bien porque a veces tenemos partidas bastante épicas pero bueno chicos a grandes rasgos esto es lo que nos trajo este whatsapp de frica y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo háganme saber en la caja de comentarios qué les parecieron todas estas novedades que estarían llegando en la próxima actualización en lo personal me emociona mucho eso de guardar las lo que serían las partidas el chaleco la protección para el chaleco y casco así que chicos tan pronto esté llegando lo vamos a estar probando sin nada más me despido deseándoles una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me vean un excelente día y muchísimo éxito lo que se propongan nos vemos en el siguiente vídeo bye bye